Podemos enganchar los móviles, esas cosas. Bienvenidos a PLAZ. Los festivales ya están aquí, con ellos los looks más atrevidos de la temporada. Hemos hecho un repasillo por las tendencias de la red y hoy vamos a analizarlos. ¿Os atrevéis? Barroco. Brilli brilli, todo el que quiera. Bueno, el primer look que vamos a analizar hoy es este que aparece aquí, que tiene un ojito de cada color. ¿Cómo veis este look de aquí? Combinar los colores ya solo en un look, en dos tiene que ser el doble de difícil. Obviamente es precioso. Yo es que ese sí que lo realizo hace tres años para una fiesta del orgullo y la verdad es que queda muy bonito. Porque utilizas varios tipos de tonos, los mezclas, queda un degradado y la verdad es que es bastante vistoso. Claro, a mí personalmente no me gusta porque a esta chica le ha quedado muy bien, porque yo creo que a esta chica le quedaría todo bien. Pero yo creo que es un poco difícil que no parezca que tienes un ojo pipa hablando mal y pronto. Y técnicamente, ¿cómo veis? La parte de los colores, que puedan fijar bien en la parte de abajo. Yo creo que, por ejemplo, para la parte inferior sería interesante quizá trabajar con algo en crema, tipo un lápiz o una sombra en stick en crema, para darle bien intensidad y luego fijarlo con la sombra en polvo, con un pigmento. Si no, las sombras de Kat Von D, por ejemplo, tiene la paleta de colores así más fuertes. Esa va súper bien, agarran muy, muy bien con cualquier prebase. Incluso usando los correctores de Tarte, que ya pones una súper prebase. Y con la paleta de Kat Von D se potencia muchísimo más el color. Sí, básicamente el crema a polvo. Algo en crema y algo en polvo. He encontrado un tutorial en internet que combina como dos looks que molan mucho. Vamos a verlo. Bueno, yo creo que es que además en festivales todo vale. Me flipan los dos looks, me flipan. A mí es que el glitter me alucina. Hay un producto en concreto, los glitter liners son muy guays para hacer eso, porque a veces la purpurera es un poco tricky a la hora de ponerla y se te puede caer por todas partes. Y como esto ya es un gel liner con la purpurera incorporada, creo que Urban tiene, ¿verdad? No tiene. Y luego para el tema de la línea del agua, que siempre lo preguntan un montón, que se les baja hacia el párpado y demás, lo mejor es un waterproof. Tienen esos tipos de tonos, tienen un montón los Ultra HD de Make Up For Ever y esos duran horas. Lo bueno de los looks, aparte de que son súper coloridos y es lo que mola de estos looks, es las pestañas. Que mucha gente coge el tabú de, madre mía, es que no voy a saber ponérmelas y tal. Se puede empezar por algunas muy finitas y ya ir cada vez a más. Yo sinceramente diría es que llevo un pestaño, un señor pestaño. Bueno, llevas unas preciosas, ¿eh? Pero porque hay que llevar, es que con las pestañas te sientes de otra manera. Como con el labial rojo, te pones un labial rojo y te levantas como una señora diosa. Festival. Venimos con un look muy étnico, con rayitas blancas. Contadme, ¿qué os parece esto? A ver, yo creo que si me hago un maquillaje así, prefiero meterle muchísimo más color. Si me maquillo así es para darlo todo, no para ponerme solo blanco. Yo al revés, a mí el tema del blanco me gusta. A mí también. A ver con qué lápiz lo hace es que tenga un buen pigmento blanco, porque si no con la base de debajo, al darle el blanco se te puede enguarronar un poco y al final ahí los puntos me horrorizan. Eso sí, lo digo, es que no puedo con ello. Las líneas sí, hay que tener un poquito cuidado que salgan rectas, pero para empezar yo creo que es bastante asumible. A mí también me encanta. O sea, a mí me gusta todo. Me encantan los puntos, me encantan las líneas. Yo creo que sí que la clave es un poco la simetría en el look, porque si no puede parecer un poquito raro. Y yo creo que precisamente los colores son también la clave del rollo étnico, el que sea todo en esa gama de colores más, todo como más neutro. Creo que es un poco la clave y darle a lo mejor ese rollo con un iluminador de estos que se ponen ahora de moda, que es un poquito más... que te encanta, ¿no? Los rosados como iluminador para día a día no me gustan tanto. Pero los de Fenty. Los de Fenty. Estamos viendo un look ahora que tiene como una parte muy exagerada de pómulo. Creo que en foto queda guay, pero no sé si esto en la realidad quedaría como en plan... mucha. Siempre es difícil ver el maquillaje igual que en foto, porque eso es así, la iluminación no es la misma y todo eso. Pero me gusta, a mí me gusta personalmente. El súper colorete a mí me encanta. El colorete que se une ahí con las sombras a mí me flipa. Es verdad que en la realidad, con un look de ahí para ir a comprar el pan, pues no. Pero yo creo que ya que te haces este look, pues lo das todo. Ni necesitas colorete, es que hasta con sombras puedes hacer... Es que yo creo que las mismas sombras se podría incluso hacer. Si fueseis ellas, hubieseis ido al Coachella o algún otro tipo de festival o para este año, ¿qué os haríais? Yo tiraría de trenzas de raíz, por ejemplo. Aparte de que vas cómoda porque vas con el pelo despejado de la cara y además luego todo el maquillaje va a lucir un montón porque nada te está tocando la cara. Le puedes meter glitter pegado a la raíz, puedes entrelazar lazos, ¿verdad? Sí, sí, sí. O las anillas, puedes poner horquillas, Cris. Bueno, con ellas tenemos que poner a ti. Mira, es que con este pelazo, unas trenzas de raíz. Estas boxer braids que se llevan también mucho. ¿Os atrevéis a hacerle una trenza de raíz a ella ahora mismo? Vamos contestando looks, pero de esta manera. Pues yo fina, venga, venga. Fíjate que no me peina ni mi madre. Yo he aprendido a maquillarme sola, mi madre ni me ha enseñado a maquillarme, ni a peinarme, ni nada. Le enseño yo, de hecho, más a ella que ella a mí. Ay, que no me están peinando. Es que no sé con las extensiones, ¿eh? Cuidado si te encuentras. Si te encuentras alguna, no te preocupes que yo he llevado. ¿Qué extensiones llevas? De pega, están pegadas. Ah, pero ¿llevaste tú una vez unas como en purpurina o plateadas o algo así? Sí, sí, sí. ¿Esa de dónde eran? Esas eran de Sephora y son como un combo de purpurina, como si fuesen pelitos y me hicieron en Sephora dos coletitas así altas, como trenzadas. Son de GHD me parece. Y eran súper chulas, o sea, me enamoré. Las tengo guardadas, de hecho, para hacerme otro look si algún día voy al Coachella, pero ahí está pendiente. Estas vas a Sephora y te las ponen, ¿no? Te las pegan con calor y te vas... No, ni eso, o sea, realmente a mí me hicieron dos trenzas y me lo iban enlazando y no hace falta ni calor. Hay una tendencia súper guay de trenzados, cositas que te puedes poner colgantes en las trenzas y en el pelo. ¿Qué opináis de esa tendencia? Hombre, depende de la foto, pero es que la de Kaylee es too much. Me parece que le tiene que pesar el pelo, las extensiones y todo. A mí es que todo el tema accesorios me encanta. O sea, cuanto más, mejor. Soy súper barroca. Pero bueno, ya cada uno en su zona de confort. Estamos viendo aquí que combinan como trenzas, con rasta, con cuerdas. Un rollo como muy gipsy. A mí me mola un montón. A mí ese rollo me gusta más. De hecho, yo he llevado trenzas, incluso de colores, y ese ya sería más mi rollo, la verdad, que el otro. No se lo ha hecho entera para que vea que también se puede hacer simplemente... Uy, genial. A ver, vamos a verlo. Tenemos hoy look a Chela en Sephora. Podríamos imitar a Kaylee Jenner ahora poniéndote como un montón de cositas que tenemos. Podemos enganchar los móviles, esas cosas. A mí, por ejemplo, no me gusta todo el pelo súper recogido, que pueden ser dos... Bueno, ha salido un poco de aquella manera, ¿eh? Sí, pero lo que me mola a mí de estas trenzas es que queden así como un poco despeluchaditas. O sea, a mí no me mola el nudo. Una goma de estas chiquititas. Quiero proponer este look que para mí es como imposible de hacerme, pero me gustaría que nos diéseis unos tips de cómo poder llegar a conseguir este look neón, holográfico. Creo que es de lo más difícil que hemos visto hasta ahora, porque sí que es verdad que puedes conseguir cosas muy parecidas con un iluminador azul, como los de Kat Von D, que tienen como mucho brillo. Yo creo que a la vista hasta que si no tienes una buena iluminación y demás no vas a captar el maquillaje, o sea que para salir yo no lo veo. Si pones una buena base en crema, cualquier sombra en crema, ¿no? Y luego trabajar mucho el iluminador. Cualquier iluminador, el que os guste. Si tú solo pones una capa con un brochazo, pues te da una luz muy bonita. Pero si trabajas el iluminador, le das mucho rato con la brocha, como que metaliza la piel y hace como ese efecto. Y si juegas a lo mejor... Difuminándolo un poquito más. Yo tiraría a lo mejor con una brocha un poquito más grande al principio para coger lo que es el contorno e ir trabajando la base en crema. Y luego a lo mejor con una brocha un poquito más tupida, ir dándole un poquito más en el centro. Por ejemplo, el del look azulito, hay uno en verde de Fenty, que con ese sí que se podría conseguir simplemente con una base en crema. Y luego el iluminador, pero sobre todo difuminarlo muy bien. Yo creo que incluso se podrían combinar hasta diferentes tonos de iluminadores. Hacer una combinación, hacer un efecto unicornio. Ay, me voy a decir que esto va a decir que... Queremos el efecto unicornio. Voy a decir que es muy guay. Vemos también un look que me lo habéis chivado, que nos gusta mucho. Pero bueno, me pareció original, parece como neón. A ver, es que es lo que yo decía, que es muy difícil yo creo conseguir el efecto. Entonces, esta chica lo que ha hecho ha sido... Se ha hecho aquí dos rayas con un lápiz neón o algo así. Lo ha intentado, pero se ha quedado en el intento. Look Mermaid. ¿Cómo me gusta a mí esto, por favor? Yo quiero ir así toda mi vida, llena de brillantes. Bueno, contadme, ¿qué parecen estos dos? A ver, a mí las piedrecitas me gustan. El ahumado así azul cortado me horroriza, eso sí. Pero a mí las piedrecitas sí que me gustan. Todo el brillo me gusta. A ti no te gusta, Cris. Uf, no te veo yo muy convencida. Las piedras en el río. Una perlita chiquitita, a lo mejor. En plan día de Ema no me parece cómodo y luego al final se te caen, se queda... Yo ya he dicho que soy muy barroca. Súper barroca. Y a mí me gusta mucho el brillo y las piedritas. Y yo estoy deseando ir al Covachela para plantarme una piedrería aquí en toda la frente. ¿Cómo hay que aplicarlo? A mí me da la impresión como que se va a caer todo el rato. A ver, suelen venir con pegamento igual que en la pestaña. Lo que pasa es que eso que aguante... Es el que viene normalmente. Lo más fácil que pueda hacer todo el mundo yo creo que sería un pegamento de pestaña. Aparte de no dar una capa muy gruesa, porque luego cuando lo pongamos por experiencia nos va a bailar y al final acaba el pegamento en la coronilla. Pones una capa muy fina y lo suyo es no intentar pegar lo que es la piedra según lo aplicas. Si no esperas un poquito, de hecho incluso puedes soplar un poco y luego ya lo aplicas. Obviamente se querrán maquillar y poner una base de maquillaje, entonces que esté por lo menos bien sellada, bien sellada con polvo. Que intentemos que la piel, si es una zona en la que va a segregar un poquito más de grasa, pues claro, la grasa puede hacer que se nos vaya un poquito. Pero en realidad el pegamento de pestañas hace que aguante bastante. Y si no eso, al bolso, 3 de la mañana poniéndonos las piedras. Te pego una piedrecita y hasta luego. Divina hasta la muerte. Este look que estamos viendo ahora es mermaid, pero combina en las dos este labial pinky nude que está en tendencia ahora. A mí es que me encanta. Sí, sí, sí. Llevo, no me sé el número, pero es de los lip stain de Sephora, los fijos mate, que es que esos duran la vida. Y es que hay un montón de tonos. Es verdad, además hay una amplia gama y hasta verdes. Espectaculares. Yo me lo puse en una despella de soltera, íbamos todas de frutas y es verdad. Y cada una íbamos, yo iba de fresa, me tocó el color rojo, pero la que iba de kiwi llevaba el verde con purpurina y es chulísimo. Lo bueno de estos tonos de los pinky nude es que si comes o algo así solo se te desgasta un poco y no se nota tanto. Son fáciles de retocar, como no tienes que estar pendiente de llevar un perfilado. Vamos a pasar a mi parte favorita de todo este flash, convertir los looks en la realidad. He estado buscando así como unos cuantos looks que han podido hacer las chicas españolas y en estos días de Coachella y próximos festivales. He encontrado a Marta Riumbaum. ¿Qué os parece lo que ha hecho ella? A ver, sí que es verdad que Marta no se fija mucho en el maquillaje, sino que yo veo más el festival en la ropa o en el peinado. Gente que no se maquilla mucho, pues a lo mejor haría eso. Sí que mete glitter y eso, que es fácil de aplicar y no es muy difícil hacerse un ahumado y tal. Y puede ser una buena opción. ¿Habéis visto que lleva como unas trencitas con aros? ¿Qué os parece esto? Esa mola. A mí me gustan. Estuviera el pelo largo. Sí, es verdad que yo creo que con el maquillaje nuestras españolas no han arriesgado mucho. Bueno, pasamos a Dulceida y Paula Gonu. Creo que no han arriesgado mucho, pero ¿cómo lo veis? Volvemos a lo mismo, trencitas y glitter. O sea, no hemos comentado. No se han hecho ni nada en el pelo. No, ni glitter tampoco. A mí es que Dulceida me gusta mucho. Entonces, el rostro que tiene, como con poco que se haga, ya le favorece. El hecho que quizá puede haber arriesgado un poquito más en el peinado. Se lo puede hacer todo. Todo le queda bien. Por último, te tenemos a ti, Karin. Soy yo. Eres tú. Sí. Me ha gustado mucho lo que has hecho con esta lágrima de glitter. Yo es que soy muy dramática. Entonces, en vez de ponerme el glitter a modo de highlighter, pues me lo he puesto a modo lágrima. Porque como no pude ir al Coachella, pues hice ese look. Oye, ¿y festivales este año aquí en España hay un montón? ¿Vais ir a alguno? Yo es que soy muy de Mazz Cool. Siempre. La verdad que yo no soy muy de festivales, pero me encanta. Sigo a todo el mundo. Cuando hay época de festivales, lo sigo a todo el mundo. Yo este año lo voy a dedicar todo a festivales. Estoy haciendo mi calendario y voy a intentar ir a todos los posibles. De momento voy al FIP y al Cabo de Plata y ya veremos. Ponernos vosotros a qué festivales vais a ir. Así me ayudáis y hago una lista. Unos tips de productos que os llevaríais imprescindibles a ese festival. Ya que no vamos a dormir en el festival y todos lo sabemos, pues un buen corrector y máscara de pestañas siempre, yo creo. Yo me llevaría un fijador seguro 100% de spray de maquillaje. Después, all nighter, forever and ever. Seguro. Pero además tienen el pequeño y luego el grande. Y en el bolso va súper bien. También puede ser el labial si te lo vas a querer retocar o un lápiz por si te has hecho una línea de agua de algún color. Quizá un producto que no es de retoque pero que podría ser interesante es llevarse alguna mascarilla de este tipo Tissue porque la piel va a sufrir mogollón con todo ese pegamento, glitter y demás y se nos olvida. Como venden en Sephora estas mascarillas que son de Tissue, te las puedes llevar, no ocupan nada, te la pones un ratito por la noche o por la mañana antes de maquillarte y puede ser un tip guay. ¡Suscríbete al canal!